Tengo 20 años en este país, vivo en Queens y soy de Ecuador. Sí, de Delec. Me han dicho que un presidente es de Delec, entonces soy muy orgulloso de ser de Delec. Salí de Ecuador en el 1993, un 7 de abril, y llegué en este país un miércoles a las 7.30, me acuerdo, como si hubiera sido ayer. Trabajo en un restaurante francés, Coñac. Me empecé en la repostería hace 12 años, siempre me gustó. Y mi hermano me trajo en un restaurante y entonces empecé a cogerle un gusto muy bueno a la repostería. Empecé en un restaurante francés, trabajé con un chef francés, luego un italiano, un chef de Jamaica. Y después de 6, 7 años agarré todo lo que fui aprendiendo, lo puse en una receta, me lo memoricé y ahora le pongo un toque especial de mi creación. Entonces ya tengo 6 años de pastry chef, de chef pastelero, entonces quiero seguir avanzando. Ya muy pronto, si Dios quiere, en unos años más estaremos abriendo un restaurante con mis hermanos. Hoy les voy a preparar un chocolate soufflé, es una especialidad de este restaurante. Vamos a empezar con chocolate oscuro, 150 gramos de chocolate oscuro. Es de Ecuador, de Arriba Gol, de Andrés Mendoza. 50 gramos de mantequilla. Lo vamos a derretir en un baño maría. Me gusta lo tradicional, entonces en baño maría siempre puedo sentir realmente la temperatura del chocolate. Entonces queremos que el chocolate se derrita, pero a la misma vez que no esté muy caliente. Porque después le tenemos que incorporar un merengue, es clara de huevo, con 30 gramos de azúcar. Vamos a hacer un merengue y vamos a mezclarlo con el chocolate y la mantequilla derretido para hacer el soufflé. Sí, el chocolate, la mantequilla y la crema y heavy cream. Crema de nata. Cuando lo tenemos listo, esto que está derretido completamente, tenemos que ver que no esté muy caliente. Si está un poquito caliente, lo podemos poner un poquito en agua fría. Ahora que tengo el alcance de hielo, lo puedo enfriar por unos 10, 15 segundos. Para cuando al mezclar con el merengue, mantenga el cuerpo del soufflé. Ya, tenemos recipientes de cerámica, le ponemos un poquito de mantequilla y azúcar. Tenemos que tener esta textura, el merengue tiene que estar firme, brilloso y no quebrado. Lo incorporamos en dos partes. ¿Tu hermano? Sí, es mi hermano menor, Cristian, tiene 35 años y va a ser mi futuro socio. Cristian Jesús Pucha y mi otro hermano que está en Texas, Manuel Remigio Pucha. Sí, mi mamá le mando un saludo en el cielo que nos está protegiendo de allá y nos está mandando muchas bendiciones. ¿Tu padre? Mi padre, sí, le mando un saludo a mi papá también, él está en la casita tomándose un té, que le encanta el té a él. ¿A dónde, acá? Sí, está aquí, acá lo tengo. Gracias a mi tía que le pidió a mi mami, entonces automáticamente mi mami agarró la residencia y para sus hijos menores de 18 años. ¿Y de cuál que te quedan? Mi hermana mayor, mis dos hermanas mayores. ¿Ya mando un saludo? Saludo para Nila y saludo para Raquel, que muy pronto voy a estar allá en septiembre. Voy a regresar a Ecuador después de 20, 21 años, así como el JJ, Julio Jaramillo. Entonces incorporamos el suflé. Tiene, su forma es muy didáctica, se me hace fácil trabajar y aparte que el sabor es increíble. Entonces está prácticamente para crear muchas reposterías. Vamos a cocinar el suflé como por 10, 12 minutos a una temperatura de 350 Celsius. Mi idea es poner, no sé, una escuela tanto en Houston o en Ecuador, en Cuenca, algo que me mantenga en lo que me gusta hacer, que es la repostería. Y mi sobrina es chiquita, 5 años y quiere hacer repostería, entonces le voy a enseñar también. Entonces voy a estar muy ocupado cuando sea de más edad. Este suflé es uno de mis favoritos porque lleva helado de vanilla, entonces tenemos la sensación de tener algo caliente y frío a la misma vez. Entonces se crea y se comparta todo, entonces a la misma vez se siente, hace uniforme al suflé, no lo hace tan dulce. El suflé está listo. Vamos a poner un poquito de azúcar para la decoración. Esto es un suflé que lo puede disfrutar en cualquier época del año. 339,999 calorías. Un postre para cualquier día, 39,449 calorías. Víctor Hugo, tú me quieres matar. ¿Esto es un postre para cualquier día? Cualquier día del año, exactamente. Para el día de disfruto, en el caso de mí. Mantequilla, chocolate, clara de huevo, helado de batalla, crema de leche pesada y de 38% de manteca, ¿no? Grasa, riquísimo, porque las cosas ricas son un pecado. Exactamente. Entonces, sí, pero después de probarlo usted se va a olvidar de las calorías. Ok. Sí, el de las 900, 499. 1,000 calorías. Ok. Que lo disfruten. Gracias.